El presidente Chávez Ha sido expresidente Y ha sido reelecto Por voluntad popular Una voluntad popular Que constituye La representación Y la materialización De la soberanía popular Establecida constitucionalmente En el artículo 5 Cuando habla de que la soberanía Reside en el pueblo Y esa se expresa Y en nuestro criterio Está claramente expresada En la voluntad del pueblo En que su presidente Es y siga siendo Hugo Chávez Y eso se expresó De manera absolutamente clara De manera apabullantemente clara El 7 de octubre Ese elemento En nuestro criterio Es el que mayor énfasis Mayor fuerza Y mayor preeminencia Tiene que asumirse Y entenderse Dentro de todo este debate Que se ha pretendido Desarrollar Y masificar A lo largo de estas últimas Semanas Ese elemento Que algunos sectores Interesados Pretenden desconocer Algunos sectores Bien interesados Que al no poder Y no haber podido Con el planteamiento Revolucionario Con el planteamiento Los leguleyos Poder salir De Lo que entienden Es su enemigo Y el símbolo De este proceso Que es el presidente Hugo Chávez Como no pueden En elecciones Pretenden hoy hacerlo Y salir del presidente Chávez Por vía de artilugios Legales O pseudo Legales Por eso es que Cuando el partido Comunista Hace Énfasis En que Debe Hacerse Prevalecer La voluntad Del pueblo La expresión Manifiesta Mayoritaria Abrumadora Del pueblo Venezolano Espresada El 7 de octubre Y que representa Esa voluntad Soberana Del pueblo Es la mayor Y es el elemento Central De cualquier Interpretación Que debe hacerse Y que pueda hacerse En torno Al 10 De enero Que por demás Para puntualizar También Algunos elementos De los que hemos Expresado Y definido Desde el partido Comunista de Venezuela Como organización Política Como instancia Jurídica Definitoria Legal Pero si Composiciones Políticas Es que Es Esos elementos Que también Pretenden Posicionar Sectores De la derecha Proimperialista Con respecto A una Aparente Y ficticia Diatriba En torno A que si El 10 Se prolonga El periodo Presidencial Está absolutamente Claro Esos elementos Absolutamente Claro El 10 de enero Inicia El nuevo Periodo Presidencial Del presidente Chávez Un periodo Presidencial Que dura 6 años Esos elementos Están absolutamente Claros Sobre eso No puede haber Debate Ni discusión Y quien es Y seguirá siendo El 10 de enero Y después del 10 de enero Presidente de la República Bolivariana de Venezuela El presidente Hugo Chávez Frías Esos elementos Para nosotros Están absolutamente Claros Tienen sustento Político Tienen sustento Legal Tienen sustento Constitucional Y lo más importante De todo Por encima Tienen el sustento Del aval Del apoyo De la soberanía Popular Expresada Manifestada De manera Contundente El pasado 7 de octubre ¿Por qué no hay Contradicción? ¿Por qué no hay Contradicción? En primer lugar Si Lo decimos nosotros Y en nuestro Literario Está totalmente Claro El periodo Presidencial Anterior Para el que fue Electo Presidente Chávez El periodo Presidencial Para el que fue Electo Chávez Y para quien sea Que hubiera sido Presidente El periodo Presidencial Culmina el 10 de enero Y el nuevo periodo Presidencial Inicia el 10 de enero Ese mismo 10 de enero ¿Quién es Presidente de la República? El 9 de enero Chávez ¿Quién es Presidente de la República? El 11 de enero Chávez ¿Dónde está La contradicción? Porque hay Continuidad De De La gestión De gobierno No es como Algunos sectores Pretenden decir Que Se quiere Extender El periodo No No está Planteada La extensión Del periodo El periodo Presidencial Culmina El 10 de enero Y el siguiente Periodo Presidencial Inicia El 10 de enero ¿Quién es Presidente De un periodo Y del otro? Hugo Chávez No hay Contradicción En ese sentido Estamos hablando De un acto Que Tiene que Realizarse Y que va A realizarse Que es El acto Formal De la juramentación El acto Protocolar De la juramentación Ese proceso Se va a realizar Nadie está Planteando Que no se realice Nadie está Planteando Que se obvie ¿No? Ese proceso Se va a realizar Sin lugar a dudas No hay ningún problema Y no hay ninguna Observación Sobre ello Habrá que definirlo Pero nosotros Pensamos que Con seguridad Se realizará Aquí en Venezuela Nosotros Hasta donde hemos analizado Lo más seguro Si se va a realizar Y visualizamos Que si se va a realizar Acá en Venezuela No conocemos No sabemos De una visión De una interpretación Que asuma Que esa juramentación Sería en En Cuba Sobre ese tema Incluso Nosotros no tenemos Mayor problema Pero entendemos Que no está Planteado No está discutido No está resuelto Pero en este caso No es parte De la discusión Entendemos nosotros Para nosotros Está claro Que la juramentación Cuando se realice Se realizará Acá en Venezuela Lo más probable Siendo una juramentación Que realizaría El TSJ Se pondrían De acuerdo El que juramenta Y al que juramenta Por ende El presidente Chávez Y el TSJ El TSJ Y el presidente Chávez De mutuo acuerdo Definen Cuando se realizaría Cuando se define O cuando se realizaría La juramentación Eso es un proceso Relativamente normal Digamos De mutuo acuerdo ¿Y en qué situación Quedan los ministros Si se acaba el gobierno No se acaba el gobierno Se acaba el periodo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Por eso es que se realan Por eso es que se realan No termina el gobierno Termina el periodo presidencial Claro Pero tiene que haber La ratificación En este caso Que hay muchos Algunos La ratificación Que la hizo El pueblo venezolano El sitio ¿Ustedes tienen algún conocimiento Que el presidente Ya haya dejado Firmado Estas ratificaciones Dos cosas Dos cosas sobre eso Dos cosas sobre eso Una Para también Entender Que La La ratificación Para no dejarlo de expresar La ratificación Del presidente Chávez Ya la expresó El pueblo venezolano Y además Ha sido Ya ha habido Actos Institucionales De estado A través de La proclamación Que hizo El CNE De Chávez Como presidente Reelecto Entonces hay Actos de estado Donde se ratifica No solamente El pueblo Sino que incluso Como proclamación De estado Ya se garantiza Esa continuidad Pero además De eso Al haber Entendemos nosotros Continuidad En la gestión Si el presidente Chávez Ratifica O no Parte O todo Su tren Ministerial Esa es una decisión Que le corresponderá Cuando lo estime Conveniente El presidente El presidente Chávez Ese es un acto Que el presidente Chávez Puede Como presidente Efectivamente Realizar en cualquier Momento De su gestión En cualquier momento Del periodo Presidencial En ninguna parte Se establece Que al inicio Del periodo Presidencial Tiene que haber Un cambio O ratificación Del tren Ministerial Como ustedes saben El presidente Chávez De manera continua De manera bastante Regular Ha hecho cambios Y modificaciones En el tren Ejecutivo Entonces Ese elemento Entendemos No tiene Ningún problema Ni ningún Elemento Que genere Dificultad En la continuidad De la gestión De gobierno Además Son los hombres Y las mujeres Que vienen Desarrollando Esta gestión En base a esto ¿Qué es decir Que ustedes comparten Lo que han dicho Otros dirigentes Del gobierno Que dicen Que la juramentación Sería una mera formalidad Nosotros no vamos a expresar Decimos Es un acto protocolar Que hay que realizar Y que se va a realizar Cuando De mutuo acuerdo El TSJ Y el presidente Chávez Definan la fecha Esos son los términos Que hemos empleado nosotros O sea que no es necesaria La juramentación Para que él siga mandando No es necesaria La juramentación Para que él siga mandando Lo que decimos nosotros es Él después De El 10 de enero Sigue siendo Presidente De la república A eso le llaman Mandar ¿Qué ocurre? Que no son términos Que nosotros entendemos De la gestión De cómo debe ser Una gestión De gobierno De que el presidente Manda Como si fuera un capatán No es nuestra concepción Entonces No son los términos Que nosotros Empleamos Para Para responder Intentamos Intentamos buscar Los términos Más similares De alguna manera Entenderlo Entonces Su autoridad Como presidente De la república En nuestro criterio Está claro Que se mantiene Después del 10 de enero Porque hay una continuidad En la gestión Ratificada Por el pueblo Venezolano Y ya proclamada Por una institución Del estado En este caso El CNE En primer lugar Hay que resaltar La importancia De la información Que de manera Continua De manera Sostenida De manera Regular Ha Desarrollado El gobierno Nacional A través de los Comunicados Del Minci Intervenciones Del vicepresidente Ejecutivo De la república Nicolás Maduro Y otros representantes De instituciones Del estado Y del propio Del propio gobierno Nosotros Uno de los elementos Que en primer lugar Resaltamos Es que Ha sido Bien importante Para combatir Las intenciones Malsanas De sectores Específicos De la derecha Primberalista De utilizar Esta situación Para Pretender De manera Absolutamente Ilegítima Y de manera Ilegal Arrebatarle Al pueblo Venezolano Su decisión Soberana Expresada Clara Y contundentemente El 7 de octubre De la derecha De la derecha Y de manera De la derecha De la derecha De la derecha Gracias por ver el video.